La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA, por sus siglas en inglés, reveló imágenes del huracán Harvey obtenidas desde la Estación Espacial Internacional, las cuales muestran el ojo del fenómeno meteorológico visto desde el espacio. Las imágenes fueron grabadas el 24 de agosto de 2017 a las 6.15 horas hora del este. De acuerdo al pronóstico del Servicio Nacional del Clima, se espera que Harvey llegue a tierra en la costa media de Texas entre Corpus Christi y Matagorda, alrededor de las 0 a 1 horas de este sábado, y luego se detendrá a lo largo de la costa durante el fin de semana. Notimex.